y la gente que viene aquí eso no se quema nada papá eso está muy mal por ti tiene provecho y le va a echar el agua que tú no puede estar quemando eso hay o pero venga acá o 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 Gracias.